Que lleve el pelo como si hubiese metido el dedo en el enchufe, tiene un porqué. Así es que, empezamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Enar, para los que no me conozcáis, y hoy lo que os voy a traer es un vídeo sobre el pelo. Sí, este es mi pelo en estado natural, después de lavármelo, secármelo con el secador, con las manos, debo de decir que no me he estirado el pelo, o sea, este es mi pelo con el secador, y lo he hecho porque quiero enseñaros cómo funciona el cepillo eléctrico. Lo tengo desde hace 4-5 meses más o menos, lo conozco hace mucho tiempo, pero nunca me había llamado la atención, así es que tuve la oportunidad de probarlo, lo probé durante un par de días, me gustó mucho, porque es como la plancha, pero sin tener que estar metiendo el pelo en el mechón, que bueno, si es muy fácil. Hay mucha gente que me ha dicho, cuando estoy trabajando, es que no me apaño con la plancha, con el secador, meterme el pelo, a veces se me hace la marca, se me queda la marca ahí porque aprieto demasiado, no, y hay gente que no tiene esa habilidad y es la realidad, hay muchas otras personas que, vamos, hacen virguerías en el pelo con la plancha, pero hay gente que no, y para esas personas la verdad es que esto lo recomiendo muchísimo. Voy a hacer otro día un vídeo con mi hija la mayor sobre todo, que tiene el pelo muy rizado, para que veáis cómo se queda realmente desde un pelo rizado, porque yo no tengo el pelo muy rizado si no me lo potencio, ¿vale? O sea, yo si me pongo mucho espuma y le pongo el difusor, el pelo se me queda muy rizado, pero si me lo hago así con las manos, con un poquito de queratina, el pelo, vamos, responde bastante bien y se me queda más liso. Entonces haré un vídeo con ese tipo de pelo para que veáis cómo funciona. Este en concreto es de la marca AGV, a mí me gusta mucho y lo recomiendo porque, bueno, me funciona muy bien, la verdad. Cuando se enciende tiene aquí, lo veis, la temperatura y tarda un rato, un rato, no, un poquito en subir la temperatura al máximo. Cuando ya la tenéis al máximo, entonces tenéis que poner la temperatura que para vuestro pelo es la ideal. Esto sí que voy a hacer mucho hincapié porque la gente tiende mucho a poner tanto las planchas como los debidos eléctricos o los rizadores en la temperatura máxima. O sea, si mi plancha tiene 220, pues utilizo 220. No, error. Eso es un error para el pelo, te lo quemas. Eso es una barbaridad. No todos los pelos admiten esa temperatura tan fuerte, tener en cuenta que tanto la plancha como el cepillo como los rizadores, el pelo está muy pegado al aparato y entonces absorbe muchísimo calor. Entonces primero hay que utilizar un térmico, ya me lo he puesto. Yo lo voy a poner ahora mismo a 195. Mi pelo, aunque ahora lo veis medio liso, es muy gordo, tiene mucha fuerza y mucho volumen. Así es que 195 es una temperatura buena. También es verdad que me lo he... me ha ayudado con las manos, ¿vale? O sea, no me he puesto boca para abajo con el secador haciéndome así, así, porque entonces tendría el pelo así, sería inviable. Entonces eso es otra cosa que os lo recomiendo. Cuando queréis haceros el pelo liso, siempre con las manos, utilizar vuestras manos con un cepillo para pulir el pelo. Eso al final lo que va a hacer es... os va a facilitar muchísimo para pasaros el cepillo eléctrico en este caso. Y, bueno, no tenéis que estar pasando mechón a mechón porque el pelo está muy crespado porque os lo habéis hecho al tonto. Así es que voy a empezar y lo probamos. Lo primero que voy a utilizar es un guante. Estos guantes, como veis, son muy prácticos, no... te permiten que la temperatura no entre en la mano. Para mí es muy importante porque por mi profesión yo las manos las tengo muy, muy sensibles y el calor me afecta mucho, tanto el agua caliente como los productos así, bueno, los aparatos que desprenden tanta calor. Y esto la verdad es que me funciona muy, muy bien. Otra cosa muy importante es cepillaros un poquito el pelo para que veáis en las puntas no se quede, pues, esos pequeños nuditos que se te quedan cuando te ha secado el pelo sin secador. Entonces una vez tengáis... ¡Qué mona estoy! Es que es increíble, o sea... ¿Cómo puede ser que tenga esta cantidad de pelo, por favor? Bueno, una vez ya tengáis el pelo un poquito... bueno, un poquito cepillado, yo lo que hago es separarme. Lo voy a hacer muy rápido porque no quiero tampoco que se haga el vídeo muy largo y me quiero... me paso la plancha siempre así. Bueno, en este caso he hecho el cepillo eléctrico. Realmente yo lo utilizo como darle un poco de forma de pulir al pelo. No lo utilizo como una plancha para dejarme el pelo totalmente liso porque tampoco me gusta. Entonces, lo que tenéis que hacer es poner el pelo, veis que el guante lo que me facilita es a no tener que estar utilizando ningún otro peine o cepillo. O sea, esto es lo que voy a utilizar y nada más. Entonces me permite coger el mechón, no quemarme, es muy importante. Tengo un espejo aquí abajo, por eso estoy mirando. Y realmente en esto funciona. Yo lo meto por aquí, doy varias pasadas al principio y llego al final. Esto igual. Cuanto más metáis dentro el pelo, pues antes lo plancha. Realmente las pasadas que estoy dando son súper pocas. Y una estoy. Esta parte la voy a hacer un poco para atrás. Listo, me lo tiro para atrás. No os olvidéis la parte de atrás, que también hay que arreglarla. Pues ya habéis visto que es muy fácil de utilizar, muy sencillo. Es un aparato que se utiliza muy bien, que no requiere nada de habilidad. Simplemente yo recomiendo el guante para utilizarlo con las manos y que no tengas que estar utilizando otro cepillo. Lo recomiendo muchísimo para la gente que quiera el pelo liso con volumen. La verdad es lo que hace este aparato, te deja el pelo liso pero con volumen, que es lo que a mí me gusta. Y lo recomiendo muchísimo. Así es que, por mi parte, el vídeo se ha acabado. Os doy muchísimos besos. Muchas gracias por ver el vídeo. Os pediría que si os ha gustado el vídeo le dierais un like, que compartierais el vídeo y me dejárais en los comentarios lo que os ha parecido. Si os gusta o no os gusta, si lo tenéis, si lo utilizáis de otra manera, lo que sea. Qué aparato usos utilizáis para alisaros, para alisaros el pelo. Me gustaría que me lo dejárais en los comentarios. Así es que os doy muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!